Continúa, continúa, perdón, brotando vida y así, y así, y así desde el punto final de esta tarea de atinta, mandada a transitar los territorios de los incibles, la policía la que está en todos los caminos a la vez, que en mi mundo es esta, es esta, esta es.